La idea de este video iba a ser totalmente distinta. Yo iba a hacer un blog donde con una recorrida espectacular les iba a mostrar la Feria del Libro de Buenos Aires, una de las más importantes de la región y por supuesto a nivel nacional la más importante, organizada por la Fundación El Libro. Es la edición número 47, o sea, hace 47 años que la Feria del Libro tiene presencia en nuestra ciudad. Me levanté temprano con toda la intención de salir y de mostrarles cómo es la Feria cuando está relativamente vacía porque los primeros días son de jornadas profesionales con acceso exclusivo para bibliotecarios, docentes, libreros y prensa también. Si bien no es que está vacía completamente, hay muchísima menos gente que lo que suele haber cuando va el público general. Entonces eso me permitía tener acceso copado a lugares. Bueno, cuando me levanto para terminar de cambiarme, me animé, el dolorcito en el pie que venía sintiendo en los últimos días se sintió terrible. Dije, ¿qué está pasando? De todas maneras me animé, me atreví, salí a la calle, estaba yendo a buscar el bondi y dije, no, 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 no. Yo no puedo con este dolor, con la cantidad de kilómetros que se caminan adentro de la Feria del Libro, hacer nada con buen humor. O sea, el dolor del pie era terrible. Así que me tomé del colectivo, pero me fui a la guardia del sanatorio donde me atendió un trahuantólogo y me dijo, señora, usted tiene tendón inflamado, tendinitis, digámoslo. Me dieron un calmante, me dieron un antiinflamatorio. Tuve que recalcular y armar una especie de video que en su momento lo hice para Instagram ayer mismo y hoy con la llegada a YouTube, con algunos tips y recomendaciones. No de actividades puntuales, porque creo que sería medio raro hacer una curadoría de las actividades culturales de la Feria cuando hay tanta cantidad de lectores y tantas propuestas. Yo lo que prefería hacer son tips que les van a resolver en el momento. Porque la Feria del Libro, en la rural, que es un predio gigante, a veces nos embarulla, nos inquieta un poco, no saber por dónde vamos a salir o qué es lo que vamos a ver. Así que con estos tips espero por lo menos mejorarles un poco la experiencia. Y atención, porque aquellos visitantes extranjeros, que es la primera vez que vienen, o incluso locales, pero que sea la primera vez que van a ir, también con estos tips van a resultar beneficiados por la forma en la que se van a poder mover adentro de la Feria. Así que a medida que va pasando el video, si les van gustando estos tips, no se olviden de darle like, porque de esa manera también le dicen a YouTube que lo que digo está bueno. Pueden suscribirse de paso, darle click a la campanita, hacer un comentario, todo eso suma mucho al algoritmo. Y al margen, vamos a empezar. Ay, casi me muero. Lo primero que les quiero contar es que la Feria del Libro tiene tres entradas. Ustedes pueden entrar por la entrada principal, que es la de Avenida Santa Fe, la de la esquina, la famosa entrada, donde en general es donde se acumula la mayor cantidad de gente. Después tienen una entrada a mitad de Avenida Sarmiento, donde hay menos gente y menos gente aún en Avenida Serviño, donde además suele ser más fácil encontrar lugar para estacionar, porque es una zona muy alejada de lo que habitualmente el tránsito está congestionado e intenso. Entonces, presten atención a esto. Si bien es cierto que por Serviño hay mucha menos gente, los días de semana suele ser el lugar donde ingresan los colegios, así que en horario escolar no les recomiendo tomar la puerta de Serviño. Lo que sí, y esto es muy interesante para las personas con movilidad reducida, o incluso yo misma que estaba con este problema ayer, la única entrada que tiene sillas de ruedas para los visitantes que las precisen es la de Avenida Santa Fe. Así que si yo tuviera que haber ido a la feria porque iba a trabajar efectivamente, pero no podía caminar, tenía que entrar sí o sí por Santa Fe, ahí pedir una silla de ruedas y hacerme el recorrido por los pasillos en silla de ruedas. Lo segundo que les quiero compartir es lo siguiente. En la página de la Fundación El Libro, donde están todas las características de la feria, y se las dejo en la descripción de este video, van a encontrar el plano, el link al plano. A veces cuando llegamos puede haber pasado que fue tanta gente antes que nosotros que se hago todo lo que se llama el diario de la feria, que se edita todos los días con las actividades de ese día y además viene con un plano desplegable donde vamos viendo dónde está cada uno de los stands, los colores de los pabellones, etc. El problema es que si llegamos y ya no hay más, nos vamos a quedar sin la información. A esto voy cuando les digo, descárguense este PDF que está en la página web, así por lo menos se quedan tranquilos de que no se van a perder. Otra opción es que ni bien entran, esto pensando en Avenida Santa Fe, se van a encontrar con un póster gigante con el plano. Sáquenle una foto. Ténganlo ahí a mano para revisar y chequear en el celu a medida que avanzan por los pasillos y quieren llegar a determinado lugar. El tema de la ubicación es fundamental y mi tip acá es bastante visible, pero muy pocas veces reconocido, que tiene que ver con los colores de los pabellones. Ustedes ni bien van a ingresar, si entran por Avenida Santa Fe, van a entrar al pabellón ocre, después tienen la famosa manga o túnel donde llegamos al pabellón azul, el pabellón verde, el pabellón amarillo, el pabellón blanco y también el pabellón número 9. Una vez que estamos en esos tres pabellones, el amarillo, el azul y el verde, nos empezamos a perder. Entonces, clave, miren los colores de las columnas. Para saber en qué pabellón están, las columnas están pintadas del color del pabellón. Antes, también las alfombras eran del color del pabellón, lo cual favorecía mucho a esta ubicación. Ahora, el pabellón azul tiene alfombra azul, un poquito gris, pero está. El pabellón verde tiene alfombra verde, pero el pabellón amarillo tiene alfombra verde. Un poco más flúor que la alfombra del pabellón verde, pero no es amarilla, entonces ahí se van a empezar a confundir. Se refieren a las columnas. Miren la columna y ahí se van a dar cuenta. Cada uno de los stands, esto seguro que ya lo vieron, tienen el número de stands. Y los números de los stands funcionan como la nomenclatura de la calle. Si acá está el stand 1120, el siguiente es el 1122, digamos, por decirles algún ejemplo. Así que miren en los cartelitos de los nombres de cada una de las editoriales o de los stands, y ahí les van a aparecer los números de cada uno de ellos para permitirles saber si están en el correcto o tienen que seguir avanzando o retrocediendo. Hasta acá tips de ubicación. Vamos con tips de contenido. De contenido que a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque van a encontrarse mucha menos gente en estos lugares a donde yo les voy a referir ahora y además muy buen material. ¿Qué pasa? Buenos Aires es conocida en el mundo por ser la ciudad con mayor cantidad de librerías por habitante. Pero la circulación de libros, lo que llamaríamos la bibliodiversidad, no es tal cuando sabemos que se edita un montón de libros en las provincias de Argentina y que estos libros no nos llegan a nosotros. No tienen una circulación real. Lo mismo pasa con libros de Buenos Aires que no llegan a todos los lugares de Argentina. Pero estando en la Feria del Libro de Buenos Aires, ni bien entramos por Avenida Santa Fe, lo vamos a hacer por el pabellón Ocre. Y en ese pabellón, que es, por decirlo de alguna manera, más bien institucional o gubernamental, no en su totalidad, por eso digo institucional, nos vamos a encontrar con stands de cada una de las provincias de Argentina. Entre Río, Misiones, Tucumán, Mendoza, San Luis, San Juan, bueno, hasta incluso el ente patagónico que nuclea a las provincias de la Patagonia Argentina como Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. Y en ese lugar van a poder encontrar los libros de cada una de estas provincias. El material literario que cada una de estas provincias trajo. Es muy interesante porque además en esos stands están trabajando personas de cada una de las provincias. Van a poder hacerles preguntas del estilo qué libros les recomiendan, qué autores, si esa provincia tiene su propio sello editorial. ¿Se acuerdan como Mendoza, que tenía su propio sello editorial? Si no vieron ese video, se los dejo en la descripción. Bueno, en ese sentido van a poder relacionarse con literatura que no circula en Buenos Aires y que no circulará tampoco. Que es casi único el momento de la Feria del Libro para tener contacto con ellos. Así que, atención. Y en la misma línea pasa con los países de la región y no de la región que tienen presencia en la Feria del Libro. En el pabellón amarillo, acuérdense, alfombra verde pero fuerte y columnas amarillas, se van a encontrar con muchos stands que están pensados exclusivamente por países. Está el stand de Perú, está el stand de Uruguay, está el stand de Italia, el de Cuba, el de, bueno, países también europeos del de la parte oriental de Europa, que no me acuerdo qué países exactamente, pero ustedes los van a ver ahí. Está también el stand de Chile y este año Chile con doble stand porque la ciudad elegida o la ciudad que este año es celebrada, especialmente en la Feria, es Santiago de Chile. Entonces tiene un stand enorme donde se van a hacer un montón de actividades literarias y de otro tipo de artes, como por ejemplo musical, y van a tener la oportunidad de acercarse a cada uno de esos stands para charlar con libreros, en algunos casos o en otros casos también con especialistas en literatura de su propio país. A mí me pasó ayer de acercarme al stand de Brasil donde su puestero, su atendedor, pero no sé, la persona que me atendió, brasilero él, me dio una cantidad de información sobre literatura de su país que me encantó porque en general es una literatura que no circula tanto entre nosotros como está escrita en portugués en lugar de en español. En Argentina no tenemos ese contacto tan directo, a menos que esté traducido, pero ellos han traído unos libros, han traído una cantidad de información, tienen la oportunidad de ver libros infantiles que se editan en Brasil, aprender además cómo es la circulación literaria en el país, que para mí es un tema reinteresante porque eso define centros y periferias en varias temáticas, digamos, y cómo San Pablo ve el horizonte, son lugares donde se edita mucho y son fuertes a la hora de distribuir, pero no se recircula equitativamente por todo el país, eso lo aprendí ayer. En el stand de Perú que me dijeron que la persona que atiende es un librero de categoría y que le podés preguntar cualquier cosa sobre literatura peruana y la vas a ver, aprovechen tener esos contactos si les interesa, más allá de los libros en sí, el poder estar cara a cara con una persona que trabaja con libros pero en otro país y nos puede contar su realidad, me parece un planazo, ¿qué quieren que les diga? De los mejores tips que les puedo dar. Y por último, un lugar que me encanta visitar y que tampoco suele tener tanta gente y que les va a encantar, ahora se los voy a contar. Pero primero quiero agradecerles a las personas que han patrocinado estos meses, estas semanas, las pasadas, donde no hubo videos, se acumularon todos acá. Les quiero agradecer porque este proyecto, Por qué leer, logró la publicación del sitio web. Por qué leer.com ya es una realidad y eso también es parte del patrocinio de los mecenas que han apostado a este proyecto. Así que gracias, de verdad. Ustedes también pueden sumarse. Creo que hay recompensas desde 150 pesos, es muy poquitito, por ahí para ustedes no significa nada, pero para mí significa mucho y si significa mucho para ustedes y no lo quieren hacer o no lo pueden pagar, no importa, el contenido va a seguir estando, va a seguir siendo gratuito y accesible a todos. Así que, si quieren, pueden ayudar compartiéndolo con sus seres queridos, contándoles de qué se trata, por qué leer, invitándolos a suscribirse al canal, a seguirme en redes como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ya me están siguiendo YouTube, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es un placer tenerlos conmigo. Esta es la sexta vez que se realiza algo llamado Nuevo Barrio, que lo van a encontrar en el pabellón amarillo, recuerden, alfombra flúor, verde flúor, pero columnas amarillas y está como apartado, está como en un lugar alejado. Es raro porque son puestos súper diferentes al resto, vieron que los otros están puestos como en manzanas, incluso si lo ven en el plano, pero Nuevo Barrio es como un pasillito. Y ahí se van a encontrar unas 12 editoriales que por su catálogo fueron elegidas por la Fundación el libro para presentarse especialmente, o sea que es una parte de la feria que los stands no tienen que ser pagados por las personas que exponen, sino que de alguna manera se hace cargo a la feria del libro para presentar editoriales que tal vez no podrían presentarse solas por presupuesto porque es muy caro tener un puesto en la feria del libro, pero sí tienen la oportunidad de mostrarse al público por haber sido elegidas por su catálogo. Esto, por supuesto, aumenta la bibliodiversidad y nos permite conocer editoriales más pequeñas que no tenían presencia en la feria. Hay algunas nacionales, otras internacionales. Así fue como el año pasado yo conocí Final Abierto un editorial que edita autores latinoamericanos y que tenía un catálogo precioso. Además, este es un datazo para mí, en general la persona que está atendiendo estos puestos son los propios editores que tal vez no tienen fondos para pagarle a un vendedor o que prefieren ellos estar presentes para poder contar cómo arman su catálogo. Ustedes saben que los libros son de los autores o mejor dicho los textos son de los autores pero que los libros son de las editoriales y las editoriales cuando editan no editan solo lo que les gusta editan pensando en un catálogo en que tenga una coherencia estética ética técnica de temas. Bueno, es como súper interesante hablar con un editor y ahí los van a encontrar a estos 12 editores y van a poder conocer catálogos bastante nuevos y muy bien pensados. Así que atentos con esta recomendación y me acordé que tengo otra más así que viene a cuento en este momento y es que sean atentos con lo que ven cuando recorren. Van a encontrarse stands que son de librerías stands que son de instituciones stands que son de gremios stands que son de gobiernos stands que son de editoriales por supuesto y algunos stands también que son de conglomerados de editoriales y a estos quiero referirme pero por qué les hice toda la introducción porque no es lo mismo ir a comprar un libro en una de estas grandes librerías que tienen presencia en la feria que ir a comprarlo directamente a la editorial que también tiene presencia en la feria. El valor del libro va a ser el mismo por ley en argentina los libros no pueden variar su valor excepto que les hagan un descuento y el descuento máximo que les pueden hacer por un libro es del 10% entonces a veces la misma editorial sobre todo si es una editorial con la que ustedes estuvieron charlando un rato o llevan más de un libro les suelen hacer el descuento y si no también lo pueden pedir. El tema es que en estos casos en algunos de los puestos como les decía antes los puestos a veces son un poquito caros para una editorial pequeña afrontar el gasto de poner su stand ahí ¿qué hacen? Hacen conglomerados de editoriales como propuestas asociativas que no necesariamente son cooperativas de trabajo ni asociaciones civiles que funcionan así durante todo el año sino que se asocian para poder estar presentes en la feria entonces tenemos el stand de los 7 logos el stand de todo libro es político el stand de tipeo bueno no me quiero poner a mencionar porque me voy a olvidar de un montón pero ustedes observen en los carteles de cada uno de los stands quienes forman parte y qué libros van a poder encontrar en cada uno de esos stands y por qué se asocian esas editoriales piensen ustedes qué tendrán en común traten de preguntarle a las personas que les van a vender porque eso también cuenta y me estaba olvidando estoy un poco desmemoriada me estaba olvidando que también tienen presencia distribuidoras que no son librerías sino que son empresas que se encargan de repartir los libros como la distribución digamos su nombre lo indica pero algunas como por ejemplo Walduter traen libros muchos libros de España de editoriales españolas que acá de otra forma no se conseguirían entonces van a ir al stand de Walduter y van a tener presencias editoriales que no van a ver en otro puesto porque no tienen un puesto propio sino que están todas juntas en el mismo lugar porque las distribuye la misma distribuidora lo mismo va a pasarles con Big Sur que es una distribuidora de editoriales locales y también sumó editoriales extranjeras hace poquito por ejemplo Charco Press o también distribuyen La Pollera etcétera atentos con ver estas diferencias a mí me resulta súper interesante yo no sé si a un lector promedio o un visitante promedio de la feria esto le parece importante o algo a destacar pero yo creo que sí porque mejora nuestra experiencia como lectores es como que sentimos que podemos elegir obvio tienen stands con descuentos tienen stands de revistas tienen stands de literatura juvenil tienen además para participar de actividades de charlas de firmas de libros todo eso está disponible y la página de la feria también se las dejo en la descripción para que no se pierdan nada pero estas son mis recomendaciones para mejorar nuestra experiencia como lectores dentro de la feria del libro de Buenos Aires espero que les hayan gustado y me dejan en los comentarios cuál es su favorita cuál no conocían cuál no se les había ocurrido y por cuál van a ir les mando un abrazo muy fuerte hasta el próximo video y hasta la próxima lectura chau